El pecho, aquí también vamos a estirar los glúteos y también la columna. Giro. Y nada, a ver bien el pecho. Usas musculatura abdominal para estirar un poquito más. Las piernas que estén bien fuertes. Regreso hacia el centro suave. Y cambio de lado. Puedes ir al otro lado. Abrazo. Aquí nuevamente estamos girando. Tras hacia atrás. Alarga tu pecho, desde ahí giras. Si mantienes tus piernas fuertes va a ser mucho más fácil de poder girar con tu tronco. Alargas bien la columna. Y con tu respiración bien profunda lo que vas a hacer es relajar la musculatura y permitir que se oxigene muchísimo más. Regresos hacia el centro. Brazos hacia el frente. Bajas vértebras por vértebras. Y hagan hacer una de las mejores posturas para tu circulación. Lleva las dos rodillas hacia el pecho. Vamos a hacer la vela. Si tienes algún problema cervical, te aconsejo que simplemente subas las piernas y las dejes ahí. Si estás en tu periodo menstrual, lo mismo. Y si no, lo que haces es, con un poquito de esfuerzo, subir la pelvis, colocar tus manos por detrás de tu espalda, cerrar tus codos. Y ahí tienes tu vuestros piernas. Una vez que estás ahí, no, no ves el cuello. Las que más vienen hacia arriba, las que más vienen hacia adentro. Diez respiraciones aproximadamente ahí. Y luego suave, bajas las rodillas por fuera de tus orejas. Sigue sosteniéndote. Tus piernas van hacia atrás. Hasta donde llegues. Y ahí respiras. Colocas las manos en el mat. Suave, bajas vértebra por vértebra. La cabeza y tus hombros quedan en el mat. Utiliza la musculatura abdominal para bajar lento. Piernas hacia arriba por un momento. Esto también va a activar todo tu sistema inmune. Flexionas tus rodillas. Apoyas los pies en el mat. Inhalas y exhalas ahí bien por el fondo. Y suave, giras hacia el lado. Siempre nos vamos a sentar muy lento. Y suave. Te empujas, subes vértebra por vértebra. Te sientas. Bien. Esta secuencia no va a llevarte más de 15 minutos. Te recomiendo que la hagas por las tardes si trabajas en algún lugar. O quizás para cortar tu día. Ahora, si tienes que pasar muchas horas de plano sentado, es mejor pararte, estirarte, conversar con alguien, dar la vuelta a la manzana. Y también todo lo que puedas hacer, hacerlo caminando. Recordando que tu cuerpo es movimiento. Esa es su naturaleza. Por eso siempre tienes que mantenerlo en su naturaleza para rendirte en armonía. La gratitud es un hábito que recomiendo realizar todos los días. Cambia tu enfoque de aquello que te molesta y que te agobia a lo que valoras y te hace bien. Lo puedes hacer a la mañana apenas te levanta o mismo cuando te sientes muy estresado para cambiar tu foco. Y estoy segura que esto va a ayudarte para el resto de tu día.